Número 1 campeón, Sound of the Valley Fire Yo das, eh Ese pantalón no te queda Tú necesito una talla nueva Eso se te va a salir pa' afuera Tú lo estás ahorcando abusadora Ese pantalón no te queda Tú necesito una talla nueva Eso se te va a salir pa' afuera Tú lo estás ahorcando abusadora Suéltalo que lo está ahogando Suéltalo, suéltalo que lo está ahogando Suéltalo que lo está ahogando Tú eres una abusadora Ese pantalón lo está ahorcando Suéltalo que lo está ahogando Suéltalo, suéltalo que lo está ahogando Suéltalo que lo está ahogando Tú eres una abusadora Ese pantalón lo está ahorcando Zori mami que ya están descarados Pero ese short ya te queda demasiado ajustado Dime, eso es natural o lo tiene inyectado Porque tú tienes el frente alterado Y es que esto abusa, claro que esto abusa Cómo tú vas a hacer una cosa como esa Le pone un hilito que por el medio le cruza Lo está ahogando Tú debieras de esta presa La tipa arrasa Cuando ella pasa Ponto esa masa Que el pantalón le traspasa Y arrasa Cuando ella pasa Lo escucho en casa Que le vocea la raza Ey, ya che que es tu tuma Dale barriar Suéltalo que lo está ahogando Suéltalo, suéltalo que lo está ahogando Suéltalo que lo está ahogando Tú eres una abusadora Ese pantalón lo está ahogando Ese pantalón lo está ahogando Suéltalo que lo está ahogando Suéltalo, suéltalo que lo está ahogando Suéltalo que lo está ahogando Tú eres una abusadora Ese pantalón lo está ahogando De big wallitos, de mira bueno Dame un chinde esa tostada y de queso te la relleno La yuca está muy grande Se va a reventar el terreno Esa pantalla está en estreno La tipa arrasa Cuando ella pasa Con toda esa masa Que el pantalón le traspasa Y arrasa Cuando ella pasa Lo escucho en casa Que le vocea la raza Mira muchacha Que a ti te dejan caer sentada Cuando tú eras chiquita Abustado Suéltalo que lo está ahogando Suéltalo, suéltalo que lo está ahogando Suéltalo que lo está ahogando Tú eres una abusadora Ese pantalón lo está ahogando Suéltalo que lo está ahogando Suéltalo, suéltalo que lo está ahogando Suéltalo que lo está ahogando Suéltalo que lo está ahogando Tú eres una abusadora Ese pantalón lo está ahogando Yo dancing Yo, oye, fracking suéltalo La calcédula Abusadora Yo 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 Gracias.